En el marco de creación de nuevos espacios públicos, el Consejo Deliberante de San Vicente emitió la comunicación número 16, en la que se analizó el proyecto de reconversión y reaprovechamiento integral del predio del ex basural y ex cantera de la ciudad. El Consejo Deliberante de la ciudad elevó al Ejecutivo Municipal el proyecto para que se inicie el estudio de factibilidad destinado a la puesta en valor urbanística, paisajística y ambiental del predio perteneciente al ex basural y ex cantera de la ciudad, para proceder a la construcción de un anfiteatro destinado a usos múltiples de orden cultural, deportivo, artístico y recreativo al servicio de la comunidad de San Vicente. En el caso de aprobarse la obra, la propuesta es que se imponga el nombre Anfiteatro Jorge Maniac en homenaje al recientemente fallecido sacerdote redentorista.